No me rendiré, voy a llegar No me rendiré Yo no entiendo por qué hay platos y vasos Si cada quien la usa su plato y su vaso al almuerzo Uno, dos, tres Oye, ahorita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Pero hace falta los hombres No, riámonos, echamos chistes, contemos algo ¿A qué vinimos, gatos? A ganar Oye, bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye, bonita que siento, te siento, te siento Como sea mañana, tu boca me vacía Que tu cuerpo me dolce, que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga ¡Cámonos, muchachos, si se quiere! ¡Ay, hombre! ¡Suerte! ¡A la suerte! ¿Quién fue el de la idea tan hueona? ¡Mío! ¡Eso es loco mío! ¡Ay, hombre, espero mío, 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 para siempre mío! ¡No es el de la ser que es mío! ¡Ay, hombre, espero mío, 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 esos hombres mío! ¡Nada ni nadie, no los quitará! ¡Nadie del mundo los separará! Pero no dice mío, sino mío. La sensación que nosotros fuimos a cantar no era para ninguna especial, sino para todas. Pero es que ellos dicen que los ofendí. Ahora voy a cantar Terela Chanclac. Como parte de su entrenamiento actoral, los muchachos tuvieron una nueva clase de dicción. Esta vez el profesor se centró en los variadísimos acentos de los jóvenes. Y por supuesto la clase resultó ser muy divertida. ¡Hola chicos! Vamos a trabajar en vocalización y articulación. María Paola. María Paola. Exacto. Lo más que pueda. Juan Camilo Donato Bisbal. Ximena. Daniel Enrique Arenas. El actor, como se los dije anteriormente, debe de tener un acento neutro, donde tú puedes ser de donde seas, pero que puedas trabajar en televisión, en cine, en teatro, sin que alguien te diga, ajá, él es de este lugar, ¿entiendes? Entonces yo quiero que ustedes me hagan el acento de donde son. Yo le vengo a vender, claro que sí, le vengo a vender el champusito, le digo, ay, claro que sí. Uy, no, tan tocha, a toda hora siendo tochada y todas raras, mejor dicho. La bandejita paisa con el huevito, los frijolitos, el arrocito, la ensaladita. La arepita sin sal, es que lo que yo te estoy preparando es que no te gusta o qué. De una, saca cinco, yo saco cinco, hacemos dos cuadros y echamos el picado. Pues aquí, con esta hambre y con esta vaina, pues uno necesita una moneda y toda esa vaina. Vení, nos compramos un pan y unas empanadas. ¿Oíste eso, mi vos qué? ¿Qué me contás? ¿Bien o qué? No, yo muy bien y vos qué, pues, mi hijo. Yo no me necesito ir a una nubera cuando saliera, porque lo voy a dejar tumbado en el suelo para que aprendas ese serio. Ay, amiga, caminada, mira, quememos las bolsas, vámonos a comer un pancito, sí. Un tamalito, íbame un tamalito, ¿o qué quieres, peinilla, mano? Ay, no, ustedes son unas guapias, estas que pere, la manada de fantoches, todos ustedes, mañes, que hables a la que este otro mañe. Ay, veanlo, está en ritueño, él. Oren, estamos para el campito, vamos a tomar arepita. Ay, están pingos. Ahora yo quiero que Oscar, tú me hagas el acento de la carita. Mirá de pingos. ¿Sí? ¿Algo ahí? No. ¡No, es el tuyo! Juan Camilo, hazme la Carolina. Ay, parce, vámonos de rumba. Ay, no, qué aguacatado, es mi manada de pan. Qué manada de pan, toches. Ahora, Karina, hazme a el de Rafael. Por Dios, hombre, aquí tengo unas empanaditas bien buenas para ofrecerle a todos ustedes, que quieren comer, que arepita que... Daniel, hazme el acento de Bogotá. Los robritos hablan así, todos, como vamos a la 93, nos vamos a un heladito bien rico, como sabrosito, o si nos vamos a el Chico, chéverísimo, lo más de chévere, súper bien, todo bien, si nos de vos contaban así. Y fíjense, es muy importante escuchar. Algunos de ustedes han hecho un elacento del otro maravillosamente, otros han sido más flojos. Y es curioso, porque ustedes son actores, ustedes tienen que escuchar. Y eso se los pongo como tarea. Y eso se los pongo como tarea. Y eso se los pongo como tarea. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y recuerden que el sueño de estos jóvenes está en sus manos, porque por primera vez todo un país elegirá a sus protagonistas de novela. Nosotros nos vemos mañana a las 9 y 30 de la noche y durante todo el día con clips informativos. ¡Feliz noche! 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 Gracias.